No te lo calles. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y usted? También. ¿Puedo tomar el té? Por supuesto. Tenemos que hablar en mi oficina. Enseguida voy. Ven, no tardaremos. Lo prometo. ¡Eren! Jan, tenemos que hablar. ¿Sanem, te importa? Está bien. J.J., ahora le contarás todo lo que hiciste ayer. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué hiciste, J.J.? Inventé una pequeña e inocente mentira para recuperar la campaña. Le dije a Fabry que se puso celoso porque usted está profundamente enamorado de Sanem y se quieren mucho. Fue un placer trabajar con usted, güey. ¿Enamorado? ¿Cómo? ¿Por qué dijo eso? No digas eso. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hiciste, J.J.? Señor Jan, señor Jan. Señor Fabry. Hola, Jan. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Crees que podamos hablar un segundo? Por supuesto, en mi oficina. ¿Me acompaña? Está bien. Gullis, ¿a dónde fue J.J.? ¿Qué pasó? Hoy eres el tema nuevo, Sanem. Pues J.J. mintió sobre ti. ¿Qué te dijo? ¿Qué pasa? Por supuesto, no sabes nada. Como te fuiste toda la noche con el señor Jan, toda la empresa tiene curiosidad sobre ti y él. Se fueron juntos de la mano y no volvieron. Tú estás comprometida. Y él tiene a Apolen. ¿Jan tiene a quién? La señorita Apolen, su novia. ¿Su novia? ¿Estás segura? Pues claro que sí. No la conocemos bien, pero llevan años juntos. Ella vive en el extranjero. Estuvo en la fiesta del 40 aniversario. ¿Puedes creerlo? Vino aquí solo por una noche, solo para ver al señor Jan. ¿No la viste? No, no la vi. Nosotros tampoco hemos visto a tu novio. Pero deberías ver a Apolen. El señor Aziz la admira mucho. Quiere que se case con el señor Jan. ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? Estamos conversando. Me da igual el contrato. Tú eres más importante. Quiero decir... Se trata sobre... Mis empleados no tienen derecho... A hacer eso. Se aprovechó de ti, de la asociación y de nosotros. Ya verás, Jan D.V. Pagarás por haber jugado conmigo. Queremos que todas las agencias que trabajan para nosotros... participen en el campamento motivacional. Porque ahora haremos un gran equipo... y debemos superar a la competencia. Por eso es importante que todos los empleados... asistan a ese campamento. ¡Oh, claro! Perfecto. Informaré a todo el personal. Qué bien. Oye, Jan, me gustaría... Disculparme nuevamente por el malentendido. Sí, no hay problema. De hecho, fue mi culpa. Espero que Sanem y tú estén bien. Sí, sí, no pasa nada. Qué bien. Oye... Sería posible volver... a ver a Sanem... porque le causé un problema... y yo quiero disculparme personalmente. Sí, la llamaré. No tengo su número, se lo pediré a Gulis. Sanem... Ah, sí, aquí está... conmigo. Ve a la oficina del señor Jan. Claro que no. Dice que no. ¿Cómo que no vendrá? ¿Quién no viene, Sanem? Dile que es urgente. Es urgente. Dije que no. Que no lo hará. Es mi última advertencia. Es la última advertencia. Pásame el teléfono, por favor. Dame el teléfono. Hola. Sanem, ven a mi oficina. No quiero. ¿Cómo que no quieres? Entonces yo voy para allá. Pues como quiera, hágalo. ¿Dónde estás, Sanem? ¿Y dónde quiere que esté? Trabajando, llevando y trayendo es todo lo que hago. Sanem, se me acaba la paciencia. En serio, no me diga. Ay, qué miedo. Estoy temblando. ¿Qué va a ser? ¿Despedirme? Pues entonces hágalo. Ya estoy acostumbrada a que todos me traten mal. Voy a renunciar. Ya estoy harta. Hasta aquí llegamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Todo bien? Bien. ¿Y usted qué tal? Perfecto. Toma, ven. Señor Jan. Pero, señor Jan. Calla. Señor Jan. Señor Jan. Señor Jan, pare un momento. No te entiendo, ¿sabes? Estoy muy confundido. Eres imposible. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enfadada conmigo? ¿Qué fue lo que te hice? ¿Puedes decirme? No lo sé. Usted dígamelo. Parece que no sé nada sobre usted. Deja de hablarme de usted. ¿A qué te refieres? Todo sobre ti está muy mal. Entonces todo lo hago mal. Así que te arrepientes de haber estado conmigo en la cabaña. No me arrepiento. Solo cenamos y nada más. Sanem, estás completamente loca. No creo una sola palabra de lo que dices y supongo que tú tampoco tienes idea de lo que hablas. ¿En serio? ¿Y usas ese anillo de compromiso como un salvavidas? ¿Qué dijiste? Lo usas como chaleco salvavidas. Te lo pones y te lo quitas cuando quieres. Ya confiesa. ¿Estás comprometida o no? Por favor. Es un anillo de compromiso. Es real. Puedo verlo. Ya lo vi. Es demasiado. Además, es muy caro. Bravo. 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 Muchas felicidades. Una vez más, los vuelvo a interrumpir y nos vemos en la cena en la noche, ¿no? Sí, ahí estaré. ¿Y tú qué dices? ¿De qué? Sí, claro. De acuerdo. Me alegro mucho. Hablo en serio. Los felicito. Los veré en la noche. Claro. Nos vemos. ¿Para qué una cena? ¿Por quién nos felicitó, eh? Por nuestro compromiso. Lo celebraremos esta noche con el señor Fabri. ¿Nuestro compromiso? Ya estoy comprometida. ¿Cómo se llama? Ni siquiera es real. Osman. ¿Osman? Sí, su nombre es Osman. Oigan, compañeros, escúchenme todos. Acérquense. ¿Ya todos llegaron? Voy a darles una buena noticia. Mañana no vendrán a trabajar. Estupendo. ¿Sanin? Nos despedirá a todos. Oye, no digas tonterías. Yo no iré. Yo, la verdad, señor, necesito que me motiven. Nos divertiremos porque iremos todos. El campamento lo organiza el señor Fabri para todos sus colaboradores. Ah, JJ, irás primero. Fabri te eligió como organizador, por eso tienes que irte ahora. Para que conozcas el lugar. Tranquilo. Cálmate. La agencia de Aileen también estará allí. Les aviso para que lo sepan. Duerman bien esta noche porque mañana será un día muy intenso en el campamento. Les demostraremos quién es esta agencia. Ah, por cierto, pueden venir acompañados por sus parejas, pero tienen que decirme para saber cuántos. Levanten la mano. Goulis, ¿puedes anotar? Por supuesto. Sí, arriba las manos. ¿Sanin, vas a llevar a tu novio? Pues sí. Goulis, ¿puedes escribiros Manají? Sí, claro. Sanem, ¿cuál prometido? ¿Qué estás haciendo? No. 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 Gracias.